Hola, muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo de vuelta el juego de One Piece Unlimited World Red. Y bueno, vamos a seguir con la moda historia. Vamos a seguir por donde íbamos. A ver, estamos en la posada. A pesar de que todavía no venimos por aquí. Es blanque. Comercié al barco, pero hay el rastro de ellos. La posadera. Vamos a seguir con la moda historia. ¿Qué tal? La moda historia de la ciudad. Es un alcalde de la ciudad. Es un alcalde de la ciudad de Kukara. Obreros que estáis sentados en la ciudad. Pero es un buen artista. Es la primera cosa que vamos a construir en la ciudad. Bueno, tengo que ayudarle a construir la ciudad, muy bien. Vamos a abrir la taberna. Vamos a abrir la taberna. Ya tenemos la taberna abierta para los borrachos. Vamos a abrir la taberna. Hostia mía, ahí está Red. ¿Qué hace arena? ¿Eso es del crocodile? ¿Eso está ahora en el ojo? ¿Está en el desierto? ¿Se puede salir de la ciudad para buscar la causa? ¿Qué causa? Hostia, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué dice? No, no. 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 Puedo una caña de chupo en tu bolsa. Vale. Puedo pescar y cazar bichos. Puedo pescar y cazar bichos. A ver. Pido a la sanadora. Pido. Bueno, me voy a llevar esto también. La red de pesca. Y la caña. Y ya está. Y ya está. Me tengo una más. ¿Me puede vestir a la peña? A ver. A ver. Un nuevo gorro puesto lo he quitado. No, me voy a llevar a un nuevo gorro puesto. ¿El toro? A ver cómo se puede poner. No, solo tiene uno. ¿El Franky? ¿Qué? ¿Los puernos de toro o con las gafas puestas? Las gafas puestas, hombre. Más chulo. Bueno. Vamos a salir para adelante. Hay que seguir ayudando a construir. A ver. ¿Qué hay que hacer? No hay más globos. No hay más globos. Aquí hay más. Vamos a salir. Vamos a ir para adelante,viste a ver. Vamos a ir para adelante. Vamos a ir para adelante. Si podemos encontrar carne. Vamos a la foto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flepa de ellos! A ver, ¿puedes pescar? Muy bueno Ahora que hay aquí en la taberna ¿Qué misiones para hacer? Vale, a ver ¿Qué misiones hay? ¿Nivel de Death Blue? Acazar el rato Sigue 5 ratas Vale Me llevo... Profeo solo y al tanque Muy bien A ver, en condiciones Sigue 5 ratas 6, 40 menos Vamos a correr En el madera ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Lázalo! Muy bien Ya tengo el primero A ver... Vale ¡Vamos! 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 ¿Esto que es? ¿Sin extra? ¡Vamos! 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 Me pierdo más chatarrilla Otra seta Una roca explosiva Coño, me quema el culo Joder, aquí hay dos No voy a seguir avanzando Vamos a ver, aquí hay otra Está más rara Y la tengo, Dios mío A ver Puta mierda, siniestro otra vez 181, arma gorda bueno, llevo 2, me faltan 3 ratas hay otra voy cogiendo chatarrilla, ahí se va podiendo ah, va atrás lo tengo ah, sin extra otra vez se ha conseguido un puto extra tan pequeñita nada mierda de rata venga, aquí lo tengo venga ya tengo otra, a ver ah, 2 cm mas de rata a ver cuánto me consigo no me lo mas 1 eso que es venga la tempestad no se esta es mas grande es mas gordica se ha acabado la misión conseguido acabado rápido esta rata bloque de madera setas esta bien tanto tengo lo que he equivocado 2 palabras nubas empie que se ha acabado de que se ha acabado en el momento en el momento en el momento que se ha acabado estoy otra vez aquí ahora déjame darme la vuelta Madera grande Pero bueno, le hago un poco de madera Vamos a coger más de la base de la cosa ¿Qué hacéis vosotros? A ver si cae un coco No, se me ha dado coco Hay una fábrica ¿Dónde hay globos? ¡Hasta! Mira, acá hay otra teja. ¿Kadme la se Equino a los 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1. Números Board 1, 2, 1, 2. En la pandemia, espérаемся en el sector y desfé fluffy, tú y de la vida. Considerando una Playstation en la cultura. No hay nada. ¿Dónde está? Aquí es el huerto. Aquí está. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí está ya. ¿Qué es el viejo? A ver. Vamos a cambiar por si me digas. ¿Un coco? Vamos a sacar un coco. Una aquí y una hierba. Vale. Una semilla cocotero. Una semilla roja y una cocotero. Y que crezcan. A ver, que sale. A ver, ¿dónde está la posadera? Me quiero expandir. A ver. A ver. Que se ve. A ver. A ver. A ver. Que se ve. A ver. A ver. A ver. Vamos a la pasada. Más misiones. A ver. Que tienes para mí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a derrotar al dragón. Buena para coger a los compañeros. Vale, enséle. ¿Esto no tiene el modo de especio el suyo? Tranque... Un cañón de Franky. Que le tío que... Bueno, igual Ruffin. Más trocetas de madera. No hay nada. Chatarro al ciudadano. Mere de chatarro. 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 ah que maldito Vamos, no hay algo feo 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 Vamos, Franky Vamos, no hay algo feo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, flanque! ¡Vale, calque! 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 Baja la puta Vamos Esa es una de calder Vamos a darlo todo Esa es una de calder Ah que bravón Esa es una de calder 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 Esa es 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 calder 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 Es calder, es calder Es calder, es calder, es calder Es calder, es calder, es calder ahora se puede abrir yo la puerta vamos me voy a buscar al crocodile maldito venga 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 ¿de acuerdo? bien ¿quieres cortar el hierro? también soy bueno cavando las dos, muy bien de acuerdo, podemos continuar a hacer palacio ¿qué dices? ¿por qué está tan caliente la arena? De acuerdo en esta parte y hay un interés quiero un gato a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ¿ya vamos a alcanzar? ¿la진me un gato? ¿la진me un gato? ¿y cuál es el tanque? ¡Vamos, Chopper! A ver, ¿dónde me llevan? Y bueno, a ver, ya estamos por aquí por el palacio Voy a meter por aquí Una plantita para recuperar vida Va a venir bien ¡Vamos, Chopper! Ahora ya está, me siento Pero aquí cae, no hay nada Barrer... Lo barrer... ¡Hostia! ¿Esto que es una rata o qué? A ver... Para que dicho Y ahí tengo la rata Sin extra... A ver que me llevo... La rata pequeña... Venga, vamos... Si encuentro yo a Kokodai... Voy a recuperar a alguien más... ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Cómo me subo la escalera? ¡Tiene la escalera! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está de la escalera! ¡Vamos! ¡Azaro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Más chatarrasidad! Un poquito... ¿Y aquí qué? Todavía no puedo cortar con Azaro... ¡Dude de puta! ¡Ah! ¡No, tampoco! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el palacio. Por aquí tiene que haber algo, porque hay un caminito. Zoro, córtalo ya, por favor hijo. Por favor todavía. Por favor venga, vamos para adelante. Ya tendré que volver con el Zoro por aquí. Vamos a ir al cofre. Vamos, más para arriba, hasta el palacio. Que esta cocodra, eh? Ya no necesito agua, cocodra. Caravancha. 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 vamos compañeros, vamos a darle caña a él vamos, dale wow wow, que es eso, hijo de puta sabrón, corred hijo de puta, pedazos de espada que haces, hijo de puta que es puta, cabrón que es puta, cabrón que es la caña de al de estaño vamos, dale vamos, oro vamos, que está tirando donde estás, cabrón uff, otra vez, madre mía, mola esto se recupera todo vamos, vamos, a 말 que es la caña de al de esta ajena, y duele muulously veza raro 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 y le pons No voy a... Me voy a cortar Cabrón Vamos, dale No voy, no voy, no voy Corred Hijo de puta Puto espada gigante que hace Hijo de puta Me voy a reventar, cabrón Reventado, cabrón Muere, cabrón The finish ¿Y ahora qué? ¿Dónde están? ¿Qué tardes, sabrón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿La pelea con el viejo? Ya hemos completado el segundo episodio ¿Qué es cortar el viejo corte disponible? Por fin, Zoro, por fin Chopper también, cabrón Muy bien Y todos los objetos Y nada, y bueno chicos y chicas Parece que hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el capítulo de hoy De One Piece Unlimited World Red Espero que os haya gustado Comentarme, darle al like Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Gracias!